Música 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 Y ya no puedo concentrarme en el colegio y soporto más al profesor Y las clases se me hacen eternas y se me vuelven hasta las piernas He querido perder la revista y por sentirme un poquito mayor Y al pensar en tu cara morena, mi tristeza se muere de pena Y sigo igual sin estudiar y no puedo ni pensar en la pienso ¿Qué hiciste tú? Y me dijera desde mis paternos que sea de ti Simea Dulce besos, caramelo, dulce besos Y tu pelo, dulce besos para soñar Cachet party Mi familia me ha notado algo extraño Mis amigos se ríen de mí Y me pregunto qué es lo que ha pasado Y que me muero por estar a tu lado Mi cuerpo al cine es tuya Y no puedo ni pensar en la verdad Que te di Y me dijera desde mis paternos que sea de ti Dulce besos, caramelo, dulce besos y tu pelo Dulce besos, caramelo, dulce besos y tu pelo Dulce besos para soñar Dulce besos, caramelo, dulce besos y tu pelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!